Esta construcción amenaza con caer, situación por la cual viven con zozobra los habitantes del barrio El Bosque, perteneciente al plan de vivienda municipal, pues no saben qué día, con la fuerza de la lluvia, la tierra se les venga encima. Que se venga eso para acá abajo, y aunque ahí poco a poco eso se va desbarrancando. Incluso ese día ya se vende un poco de tierra, se les bajó abajo, cayó ahí, y en verdad que está peligroso que se vaya. Da miedo en verdad que le vaya a pasar algo, entonces a veces los niños andan por ahí en el patio y de repente vaya a caerle encima algo a la casa, peligroso, porque incluso está el baño, y es un baño y un pozo que está ahí, son dos cosas al mismo tiempo. Entre la parte alta y baja de este talud se han radicado 10 familias, entre niños, jóvenes y adultos. Cada invierno este va provocando el deslizamiento de tierra, que al momento solo ha dejado daños materiales. Sin embargo, cada noche los habitantes de este sector son conscientes que antes de dormir deben estar preparados para lo que pueda pasar en la noche. Nosotros tenemos miedo que ese baño se venga encima y atraviesa hasta el cuarto de mi hijo, e incluso mi hijo tiene que dormir en la sala, mi mamá, mi otra hija, todos dormimos en la sala. Cada año esto baja, nosotros sacamos y bote, y ahorita este año ya estamos, tenemos niños, mire, dormimos al lado de las puertas, por si acaso oigamos algún sonido, salir corriendo, esto ya pasó, mire cómo están las casas cuarteadas. Agregan que aunque han tenido la visita de autoridades para reconocer los riesgos, no se ha logrado concretar soluciones y temen que esto provoque mayor afectación. Las señoras han hecho, hacen sus pozos, su lavadero, y eso con el año se cayó, mejor dicho, se cayó en este año, fue más horrible, porque se cayó. Las 10 familias que a simple vista se encuentran en zona de riesgo solicitan atención inmediata con la construcción de un muro, mismo que mitigue los riesgos de estos hogares. Andrea Farías, El Informativo. ¡Gracias!